Encina Luciana. Luciana, ¿cuántos años? 17. ¿Por qué? Bueno, yo me he 17 en realidad. Te doy 16, pero cumplo el 3 de enero, así que re andé en 17. Ven, contanos por qué te presentaste, qué expectativas tenés de esta elección. No, yo quería ver la experiencia, cómo se sentía, que la verdad me re gustó, me encantó, es muy lindo. Porque te divertís mucho, o sea, no es tanto el estar pensando en ganar, sino en disfrutar el momento y estar acá. Por eso me postulé, o sea, porque quiero saber más de la localidad de Loyo, que es lo que nos importa. Y bueno, nada más. Bueno, contanos tu nombre y tu apellido. Vanina Peralta. ¿Cuántos años Vanina? Tengo 19. Bueno, Vanina, ¿cuáles fueron tus expectativas? ¿Qué es lo que te motivó a presentarte como candidata? Me gusta vivir nuevas experiencias y también para sentirme más segura de mí misma. Entonces, como que me lancé así, me arriesgué y dije, ya fue. Pero pararse sobre esos tacos implica, obviamente, todo un aprendizaje. ¿Cuánto te llevó? No, en realidad, yo por mi parte ya usaba tacos, así que muy difícil lo que se me hizo. ¿Y qué es la peor parte o la más complicada de todo esto? A ver, contá. Las pasadas, porque después te imaginás que están todas las personas y digo, ¡ay, me voy a caer! O algo. O sea, los temores del momento de la pasada. Sí, pero ahora, como estamos así entre amigas, la pasamos re bien. Bueno, tu nombre y tu apellido. Vanessa Sáez. Soy de acá, de la localidad. Y tengo 18 años. Bueno, Vanessa, ¿qué es lo que te motivó? ¿Quién te dijo por qué no te presentás? ¿Vos podrías ser la reina? Bueno, tengo un apoyo en mi familia. Así que, y mis amigos también, siempre estuvieron ahí. Así que nada, re contenta por una nueva posibilidad. Así que, me encantaría representar a mi localidad. Es hermosa el hecho de estar con los turistas y venderle el pueblo, la localidad, todas sus bellezas naturales que tiene, la verdad, tiene mucho que ofrecer. Así que nada, re contenta. Bueno, ¿y también sabías caminar sobre tacos o tuviste que aprender? Más o menos, ahí estamos en las prácticas, pero no, re bien igual. Bueno, ¿tu nombre y tu apellido? Paladino Ingrid. Bueno, Iris, ¿cuántos años? Ingrid. Ingrid, ¿cuántos? Seis años. Bueno, ¿cómo fue esto de decidirte y presentarte como candidata a reina? Bueno, la verdad que desde muy chiquita, que me gusta hacer esto, me encanta. Las luces, el escenario, el público, todo esto. Pero también muy nerviosa, sí. Y bueno, la idea es representar y promocionar la localidad del hoyo. Y bueno, la idea tampoco es llegar y ganar. También es participar, pasarla bien, que todas disfrutamos. ¿Conocías a las chicas? ¿Las conociste ahora? Bueno, algunas, creo que a dos que no conocía, pero el resto sí. Porque ya se conocían de antes y compartir ahora no fue demasiado complicado. Sí, exactamente. Bueno, contanos tu nombre y apellido. Akemisaito. ¿Cómo? Akemisaito. Bueno, contanos tu edad. 18 años. Vivo acá en El Hoyo, me mudé hace 8 años aproximadamente. Y el motivo por el que me quería presentar es porque me enamoré del lugar. O sea, me encanta. Vengo de Villa Langostura y la verdad que es una belleza que no se puede comparar. Y me parece que es un hermoso lugar que ofrece muchísimos recursos, pero que hay que justamente promocionar para que la gente sepa. Así que eso es lo que quiero. Además, es una re linda experiencia. Me postulé con dos amigas. Ya estoy terminando. Después ya no nos vemos. Así que la verdad que es re bonito. O sea, todo esto, la previa, ya de por sí es una experiencia importante. Sí. Bueno, contanos tu nombre y tu apellido. Me llaman Ayer Ordóñez y tengo 18 años. Soy también de acá. Hace 7 años que vivo en la localidad de El Hoyo. Y también el mismo motivo. Me enamoré del lugar y representarlo ya siendo candidata para mí es algo muy importante. Pero si salgo a algo o algo así, es un orgullo terrible, digamos, representar a mi lugar. Yo me siento como que nací acá, soy de acá y no lo cambio por nada. Por nada, nada. Bueno, ¿quién te motivó a presentarte? Mis amigos, mi familia, igual mis viejos, todo. Tengo un apoyo muy fuerte en eso.